¿Qué pasa con la chica? De esos vehículos, ¿no? Para, bueno, que pague, ¿no? Los daños y perjuicios, ¿no? De la joven, ¿no? ¿En qué sector ha sido y a qué horas aproximadamente? Esa ciudad aproximadamente entre las 9 y 40 de la mañana, ¿no? En Prolongación del Palmo, ¿no? ¿Es el lugar donde abunda, digamos, la delincuencia, ¿no? ¿Falta más control de repente? Bueno, la delincuencia puede abundar en cualquier sitio, ¿no? El control sí hay, ¿no? Lamentablemente a veces el choro ve un carro de policía o ve un carro de serenazgo, no va a robar, ¿no? Va a esperar que esté lejos, ¿no? O que se vaya, ¿no? Va a poder robar, ¿no? Ahora, ¿felizmente no ocurrió, digamos, daños personales contra la mujer? Bueno, por lo que se ve, no, ¿no? Pero sí, la chica dice que sí la han arrastrado, ¿no? Y, bueno, ya tendrá que ir a un doctor o algo, ¿no? Para ir a veces tiene golpes internos, ¿no? O solamente golpes, ¿no? ¿Y esto que le ha robado en ese carro? Eh, dinero en efectivo y documentos personales de la chica, ¿no? Habla de estos sentidos, ¿le habrían portado algún arma de fuego o algo? Bueno, por la información de la chica, no. No, solamente la han arrastrado y le han jalado su bolso, ¿no? Que ya el dinero, ¿no? Próximo de 350 soles, ¿no? Y documentos personales. ¿Y así ha perdonado acá la comisaría de denuncia del caso? Sí, le hemos trasladado nosotros a la comisaría de Guaral, ¿no? A hacer la denuncia correspondiente, ¿no? Ya será en hora, ya, como le digo, ¿no? La captura de esa monotaxi, ¿no? ¿Se puede identificar a la delincuente a través del video? No, no se puede identificar al sujeto, ¿no? Pero sí se identifica la monotaxi, ¿no? El acto que ha ocasionado de este sujeto, ¿no? Así como también, César, hace instantes, también ha sucedido un hecho, ¿le parece, por violencia familiar? Sí, bueno, en la ronda rutinaria que tenemos nosotros, ¿no? Nos encontramos con esta violencia familiar, lo que es Morales Bermúdez con Simón Norte, ¿no? Ya, donde la señora manifiesta, ¿no? De que es agredida verbalmente, físicamente, ¿no? Y amenazada, ¿no? Por su despareja, ¿no? El señor manifiesta lo contrario, ¿no? Que lo que dice ella es mentira, ¿no? Entonces, hemos hecho el traslado a lo que es la comisaría de Guaral, ¿no? Para que ellos puedan aclarar su situación, ¿no? Y ver, ¿no? Que si la señora dice la verdad, o el señor está diciendo la verdad, ¿no? ¿Qué le tiene la población de Guaral? Respecto a la labor que cumplen ustedes como serenaje, o algún número telefónico que dar a conocer. Bueno, nos pueden llamar, que es al 246, 4835, ¿no? Las 24 horas del día. Cualquier tipo de caso, ¿no? Estamos para apoyar el tipo de emergencia que haya, ¿no? Y dispuesta a la población.